Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a compartir un nuevo challenge que no tiene nada que ver con el K-pop pero tuve la oportunidad de conocer al artista y bueno, quería apoyarlo para que pueda promover su música y encima tiene un challenge que se llama The Jesus Party Challenge Chicos, ¿tienen que participar en este challenge? Una party con Jesus Skirted Boys, que son quienes promueven este challenge la verdad es hacer música cristiana súper loca, súper divertida también hacen otro tipo de música que no está relacionado con el mundo del cristianismo el álbum es una de las listas electrónicas de iTunes o sea, increíble chicos, increíble a su vez, el artista también es DJ y hace shows así que si productores están viendo esto y quieren hacer un Jesus Party en su país ya tienen el latazo, ya tienen el latazo Bueno, ¿qué les parece si vemos primero juntos el challenge? y después, ¿se los enseño? ¿tienen ganas? ¡Vamos! Muy bien, vamos a darle play Jesus Party Muy, muy, muy divertidos, muy divertidos los movimientos muy, muy divertidos ellos aparte que bailan súper bien pero muy divertidos ellos se nota que es una fiesta y un ambiente muy saludable así que, ¿qué les parece? Aprender el challenge para hacer en Instagram, en TikTok, en donde quieran ¿sí? Bueno, vamos con el paso a paso ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!